Soy el fruto de aquel ángel, que debo surrar Hoy cerca del cielo, para darme vida Y todos mis anhelos, y acá hicimos la soledad Y bajo tus ojos, poco a poco fui creciendo Me grita la obra, del que admiro y quiero Me refiero a ti, mi querido padre Que siempre tus manos, me dan posibilidad Y ahora tu boca me llena, la nieve me frega Tu mirada es triste, pero siempre buena Que a mi juventud te llena, mi vida te doy Y he puesto y agradecido de ti Si quieres vivir mi corazón, te lo voy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y luna, de una vida tú me has dado Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado Te quiero a ti, un buen hombre Que por mucho tiempo cuidaste de ti No sé qué nombre, cuando no hay un padre Y todo ese orgullo, me lo diste a mí Te quiero a ti